Hola a todos, aquí la parte 6 de la Tierra Media Sombra de Mordor Y bueno, quiero avisarles que he hecho misiones secundarias de las zonas de estas bases, ¿verdad? Como por ejemplo esta, la completé Esta que aún me sigue faltando uno porque me falta desbloquear la vida, ¿verdad? Y había hecho otras cosas que ya se me fueron, ya que han pasado varios días Y bueno, también en el video anterior no fue mi día para jugarlo, esperemos que en esta sí Pero bueno, vamos a mejorar ya que tengo puntos, también este... ¿El otro cómo se llama también? También punto, ¿no? Bueno, la M que ya se me olvidó el nombre para mejorar estas habilidades Y bueno, vamos... Vamos primero a mejorar... Esta es más interesante, ¿eh? Ya que puede haber veces que pueda morir O también esta, porque puedo usar la daga Sí, dale Y este que estaría siendo la última Inmobilizar Los ataques que quedo dirigiendo a las piernas de Mordor lo inmovilizaba Interesante, bien Aunque igual es el único que puedo mejorar Es del... Es de espectro Bien Tengo dos mil y tanto Dos mil doscientos Creo que me alcanza todo, a ver No, no me alcanza para todo Entonces lo que voy a hacer es mejorar estos tres Ya que son más baratos Bien Me quedan mil y seiscientos Estos tres Más adelante Serían... Serían... Serían dos mil más o menos Así que calculo bien Ya que soy malo en matemática Vamos a lanzar más ahora Bien Consigui uno más ¿Cuándo estoy usando yo? Estos dos Dale este Ve a volar Cora Que son varios Dale este Y la daga Tengo estos tres nomás Y lo estoy usando ahora Bien Bien Mejore todo lo que tenía que mejorar He hecho misiones secundarias He hecho estas misiones de matar a los capitanes Y también Para rescatar a los... A los renes Así que En este video Voy a intentar Matar a los cuatro caudillos Que son mis objetivos principales Si es que alcanzo Porque Todo depende si Si son cortos No Dale Aquí hay uno cerca Es un caudillo, ¿no? Sí, un caudillo Bien Oh, debí leerlo Destruyelos desde lejos Para atraer al caudillo Me pregunto Dale Sabemos un punto débil Que son varios Vale Estaba leyendo lo que tenía que hacer Mata Cinco de estos Sería todo un espectáculo Con el arco Y todas esas tonterías Que hace la aparición Cuando lucha No me impresiona Parece un elfo Al que le prendieron El trasero No se va a mover De bueno Aunque no era mi objetivo No, no Miren el mapa No está No está nada Solo él Dale Lo voy a hacerlo igual Bien Me quedan dos Hay un capitán ahí Ok, ese no mi objetivo No es un caudillo Dale Lo voy a atacarlo igual What? Fallé Oh, ¿qué pasa? Espera, te vi alguien viéndome No entiendo No entiendo por qué no No le di Ah, debe ser por la distancia Puede ser por eso Dale, yo creo que desde aquí Voy a poder matar a estos dos Bien 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 Y ahora Necesito flecha Necesito flecha Bien No tapas Maestro de escudo Que buena armadura tiene De motapas Maestro de escudos Voy a intentarlo Bien Vienes acá Ahora Te prefiero Encierra ¿Qué es esto? Codillo 1 Dale El que le interesa Le pongo la voz Lanzando flechas Como un cobarde A mí me gusta Acercarme Para oírlos gritar Mientras los apuñalo Qué malote Oh Y simone No me conviene Para nada Atacarlo directo Un capitán Un capitán Ven Alguien anda Hortadillas Por ahí Que se demora Tu capitán No puedo ir Sobre el capitán Oh ¿Qué pasó? Ahora 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 Bien Eso quería Mierda Voy a sacar Voy a sacar Es una Plata Oh Shit ¿Y ahora? Hay muchos Capitanes No sé No sé dónde irme El capitán es muy lento O sea El cordillo Perdón No flota Son demasiado Voy a sacar Voy a estar aquí media hora Peleando Oye grito Oh papo Oh papo Vamos Vamos Si me mata Si me mata el cordillo Todo se arranca Se arranca Mierda 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 Cuidado Bien Bien No pero ataca el cordillo Empezó Empezó a atacar Los otros Mierda Hey grito Llegó la hora De desangrante Un montará A él Vamos 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 Mierda Mierda No te muevas Somos muchos Rápido No alcance Necesito más flecha De veras que tengo daga Soldado que arranca sirve para otra guerra Otro capitán Estás medio muerto Permíteme acabar el trabajo Odio el dolor Mierda Necesito recuperarme Que alguien encienda la señal Tengo que encender la señal Que alguno encienda la señal Vamos Vamos El mismo ritmo Vamos Falta poco Falta poco Oh Suéltame Oh Cuanto daño me hizo Estaba lleno Ahora mira Oh No jodas Bien Necesito recuperarme Necesito recuperarme No puedo No puedo No 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 Sube 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 Solo retraso Lo inevitable Ahora Lo maté Lo maté Mi primer caudillo muerto Bien Bien Uff Más 70 Se van todos Hasta el capitán Esto mismo Voy a ver Tengo un punto Dos Golpe crítico Remate Última oportunidad No Cuando tengo dos Ahora tengo mil No A ver Que otra cosa Nuevo Donde dice Este es de los tutoriales O no Si Dale Son 35 Total De tutoriales Bien Vamos a seguir Este caudillo Este es un caudillo No Si Vamos A este ritmo Solamente Yo creo que este video Alcance a matar A dos nomás No a los cuatro Que quiero La cagué Bueno Bueno Pero Muchísimo Uh Que rico Cortadita la cabeza Esta Necesito flecha Rápido Buah Bueno filo Esperen que he perdido mucha salud Uh Mierda Puta me mata más encima Ah no alcance Ah hay demasiada musta en un pd Que injusto Porque me mató un Karagol no un Urus No un Capitán Ay ya os paren Como si me están apareciendo más Capitanes Por haber muerto una vez nomás Oh de no De los dos árboles y recuerdos de un reino perdido Me va a pasarme de largo nomás No va a pelearme con nadie Me va a hacer perder el tiempo pero igual peleo Porque me gusta Me gusta Este planta es nuevo A ver Pues no 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 es Este es el nuevo Tampoco Vamos a matar al siguiente Goldillo Que yo creo que en este video solamente alcanzaré a matar dos Así que en la siguiente Mataré los otros dos que me faltaría Dale Oigan miren No hay por qué reabrir las heridas Estos pájaros ya están muy bien alimentados Bastardos Cuando sea caudillo Estos pájaros se tragarán sus tripas ¿Viste eso? Ya bájame ¿no? Estoy bien Estoy bien No me lastime Oye Sé lo que estás pensando Pero no fue mi culpa Le dije al jefe que maté a su guardaespadas Se dio la vuelta Y tenía la misma cara que el gusano que acabábamos de matar Gemelos Qué raro, ¿no? Asegúrate de ocupar el lugar del caudillo muerto Pero el caudillo no está muerto Voy a matarlo Ah, buen plan Estaré justo detrás de ti Si sirve Una plataforma de entrenamiento Veamos qué hacen los soldados del caudillo Contra un enemigo real Se puede una caula y libera a la bestia Parece que este es como la primera La primera misión del caudillo O sea, como decirlo El primero que salió El tema de los caudillos, ¿verdad? Porque los otros tres caudillos Que tenía que encontrar Tiene que Que buscar información a través de los capitanes Así que este tenía que ser lo primero Pero bueno Ya Ya hice ya lo anterior Este es el segundo caudillo Que tengo que matar Mato salvaje desde una comisar Ya Uno menos Tengo una idea Oye, ¿dónde está? Ahí está No funcionó mucho Ven para acá Bien Bien Este video sí que es mi idea Para jugar a este juego No como el anterior Que lo hice pésimo en todo Están todos muertos Ahí está El otro gemelo Se enfrenta directo a mí Se enfrenta directo a mí ¡Uuuh! Este caudillo es más débil ¡Una muerte para mi señor Sauron! ¡Gracias, montarás! ¡Sale, Ren! ¡No me quedo que botón! ¡La puta madre! ¡Cagó! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Vamos a colgar tu canal! ¡Cagó! ¡Cagó! ¡Por fin! ¡Rafa, que es caudillo! ¡Cagó! ¡Oye! ¡Lo logramos! Ahora honra nuestro acuerdo ¡No te preocupes! El caudillo Radvac Se asegurará de que nadie Se interfonca en tus sucios planes Bien Pero no hablo por los otros caudillos Yo no me preocuparía ¿Me prestas tú? Necesito un arma más afilada ¡Muy bien! Ya 31 minutos Poder Pero tengo que el próximo caudillo en este video Este ahí como 10 minutos más Así que Tengo mil y tanto Eran dos mil Eran dos mil ¿verdad? Sí Ahora tengo un punto aún Golpe crítico Remate última Oportunidad Veneno Está bloqueado A ver Quiero Quiero ver algo ¿Qué habilidad necesita? Debloquear la habilidad Debilitamiento De combate Debilitamiento De combate El arma de última Oportunidad Golpe crítico No aparece O no Parece que no Bueno Bueno La verdad Ahora mismo Estoy pensando Dejarlo hasta aquí O Y el siguiente caudillo Porque temo que Voy a estar No sé Más de 5 minutos O 10 minutos Peliendo con él Y Se me pase largo O sea Me parece Ya llevo Más de 33 minutos Y Me parece bien Dejar esto hasta acá Así que Bueno Voy a hacer un viaje rápido Y Voy a dejar esto hasta acá Me parece una mejor idea Dejar esto hasta acá Y muy bien Voy a dejar esto hasta acá Espero que les haya gustado Si es así Like favorito Para más Sombras de Mordor Eh La Tierra Media Sombras de Mordor Seguimos en redes sociales Y los veremos En el siguiente video Chao a todos